Señor Presidente, es un honor para mí en esta triste ocasión presentar tributo a la vida de su majestad Humibol Abdul Dayet, jefe de estado del reino de Tailandia en nombre del Grupo de América Latina y el Caribe. Desde su ascenso al trono en 1946, su majestad supo ganarse el respeto y admiración del pueblo de Tailandia, cuyo bienestar y progreso fueron sus preocupaciones constantes. Durante su reinado, él trabajó sin descansar para mejorar las vidas de todo su pueblo. El compromiso de su majestad de situar al pueblo y su bienestar al Centro del Desarrollo fue reconocido por el Sistema de Naciones Unidas cuando recibió el primer Premio de Desarrollo Humano del PNUD en el año 2006, como lo mencionara el Secretario General en su declaración sobre el fallecimiento de su majestad. Al reinado de siete décadas de su majestad le permitió ser testigo y participar en las profundas transformaciones políticas, económicas y sociales del mundo, la región y su país, emergiendo como una figura reconocida internacionalmente y recordando su compromiso con la unidad de Tailandia y será recordado como un líder nacional unificador. Los Estados miembros del Grupo Latinoamericano y del Caribe nos unimos al sentimiento de pesar y lamentamos la partida de su majestad. Extendemos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad a la familia real, el gobierno y el pueblo de Tailandia. Muchas gracias.